La listeria, la bacteria que provoca esta enfermedad, está en el medio ambiente y es fácil que pase a los alimentos. Para evitar la contaminación hay que manipularlos bien. Cocinar intensamente alimentos de origen cárnico, pescados y verduras. Si las verduras las vamos a comer crudas, debemos lavarlas y desinfectarlas previamente siempre. También es importante lavar correctamente los utensilios de cocina y las manos. Esta contaminación se puede producir en las cámaras de refrigeración, en los frigoríficos, por mal almacenamiento. Si no tenemos correctamente tapados los alimentos o entran en contacto físicamente alimentos crudos con listos para el consumo. Y fijarse bien en la fecha de caducidad. Deben ser siempre respetadas por el consumidor y una vez abierto el envase se debe consumir en un corto plazo de tiempo. La listeriosis es una enfermedad común. En lo que va de año se han registrado 20 casos en la comunidad. Pero el 90% de las intoxicaciones alimentarias se produce por otra bacteria, la salmonela. Para evitarlo, empresas como esta asesoran sobre seguridad a industrias y profesionales del sector de la hostelería.